Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos Dale, dale con Revive Pa' que mate Dale, dale con Revive Pa' que mate Pa' que no te diga El muerto Pa' que no te diga El muerto Dale, dale con Revive Pa' que mate Dale, dale con Revive Pa' que mate Ay, pero mire el árabe donde viene huyendo Yo tenía tiempo que no veía el árabe Este hombre, este hombre Oh, pero árabe El cuerpo vivo El cuerpo, ¿y dónde estaba el árabe metido? A la, a la, a la A la, a la Ajá, ¿qué dijo él? Que estaba en la toma de posesión Ah, ah, ah Cogió pa' allá, ¿verdad? Él vio, él vio como mucha gente Había una fiesta ¿Y haciendo qué en la toma de posesión estaba él? Brr, brr, brr Brr, brr, brr Brr, brr Que él fue invitado a la toma de posesión ¿Qué fue lo que él dijo? Llegó a las ocho y medio Estaba ya a las ocho y ronda Dile una pregunta Pregúntamele Que si él fue vestido con el protocolo Porque mucha gente como que Desafinó El protocolo dice que era con un traje blanco Y entonces pregúntale si él fue como con una bata O si fue como ¿Qué fue lo que él dijo? Que él se tomó su tiempo Y compró un traje Porque él sabía que había que ir vestido de blanco Y él nos iba a parecer con una batola de esa de árabe Que él compró su traje blanco Y fue formalmente vestido de blanco Que él está atrás de su chelito Golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santos